¡Suscríbete al canal! Es hora de ser parte del Barrio Mágico, que es la primera colonia que hace este proyecto, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho la invitación, el espacio, para tener una oportunidad de compartir cuál es el sentir y lo que nos preocupa en relación a este nombramiento, que la verdad fue súper sorpresivo para nosotros. Y además que creemos que hay otros muchos temas, tenemos en nuestra agenda de vecinos de los que vivimos en la agenda, que nos preocupan que no se están atendiendo ni con la urgencia ni con la seriedad que lo requieren. Entonces eso nos preocupa y les agradecemos el espacio para poderlo compartir. Bienvenido. Perdón, el parangón. ¿Serían la Condesa Tapatía? Pues yo creo que hay algunos paralelismos y creo que sí podemos ver en la experiencia de lo que ha pasado en otras colonias y en otras ciudades, cuando hay un fuerte interés de devolver las turísticas. Y eso creo que es en general lo que les preocupa, les puedo decir, trato de hablar por todos mis vecinos, ¿no? De que nos preocupa mucho la tendencia que vemos de los últimos par de años, de un desarrollo inmobiliario desmedido, descontrolado, y con una característica que en particular nos preocupa, que es mucho enfoque a las estancias cortas en plataforma, de cómo los venden, cómo los diseñan y cómo se está construyendo. Entonces pareciera que nos vamos a quedar sin vecinos, ¿verdad? Yo no tengo nada, no tenemos nada contra el turismo, o sea, sabemos que somos una colonia atractiva y que hay muchas cosas que nos gustan. O sea, digo, por ahí vivimos, por algo vivimos ahí. Sin embargo, nos preocupa qué efectos puede tener esto a nuestra calidad de vida. Y en particular también quisiera decir algo que nos preocupa es que este nombramiento nos tomó por sorpresa y yo creo que no debería ser así. Yo creo que si de donde vives de repente va a ser denominado barrio mágico o el barrio más cool del mundo o cualquiera de estas cosas, pues deberíamos ser parte de eso, ¿no? Deberíamos entender qué significa, cómo vamos a cuidar la calidad de vida de las personas y qué vamos a hacer para resolver los temas que hay de basura, los temas que hay de ruido. También tienen una inseguridad tremenda, ¿eh? Tremenda, ¿no? Justo hace unas semanas estuvimos en reuniones con la policía de Guadalajara y no hemos dejado de tenerla porque nos preocupa y sigue estando altísima la incidencia electiva, ¿verdad? El asunto está en que si se trata de fomentar la presencia de turistas, pues esto tampoco le abona, ¿no? Para que haya más turistas, la inseguridad, la basura, perdón, también voy a poner en el mismo ámbito a los viene-viene, que ya vuelve imposible la situación en la colonia. Que es un tema casi que de extorsión, ¿no? Yo te puedo platicar que es otra cosa de las que sufrimos, ¿no? Hay unos vecinos que para estacionarse afuera de su casa tienen que pagar, ¿no? Y si no pagas te extorsiona. ¿En serio? Sí, claro. Entonces, en la banqueta, ¿no? En la banqueta pública. Y además ahí tenemos parquímetro digital, ¿no? Entonces pagas doble. Entonces, sí hay una serie de problemáticas que seguimos teniendo, ¿no? La basura, el ruido, la inseguridad, los viene-vienes. Tenemos un tianguis en el Parque Revolución, que es un parque patrimonial histórico, que no está regulado, que nadie ha tenido voluntad política, ningún político de ningún partido ha tenido voluntad de entrarle a ordenar, regularizar. Y ese parque, pues, no se utiliza necesariamente como parque, ¿no? Ni por los vecinos. Entonces, hay muchos temas y queremos o no tenemos la claridad hoy de cómo esto va a abonar de manera positiva o si va a ser al contrario, simplemente va a acelerar el que se turistifique más la zona, el que se encarezcan más las rentas, porque es algo que ha estado pasando, digo, en la colonia americana en particular, pero en toda la ciudad, y creo que esto puede acelerarlo de manera muy descontrolada y nos preocupa que vecinos que tienen mucho tiempo viviendo en la colonia, de repente ya no puedan pagar la renta y se tengan que ir a vivir a otro lado. No es lo que queremos. Queremos tener vecinos, queremos tener comunidad, queremos vivir tranquilos, queremos vivir felices. Esa es, al final de cuentas, nuestra preocupación. Sergio, desde que empecé a cubrir Guadalajara, es más, empecé reporteando Guadalajara hace muchísimos años, pero yo tengo así identificado, me corriges porque tú eres el que vive ahí, que quien puso esta semilla de la codicia en esta colonia, por el desarrollo, lo pongo entre comillas, fue el doctor Alfonso Petersen como alcalde de Guadalajara con las torres Chapultepec, porque me acuerdo cómo los colonos se juntaban para decirle, por favor... Horizontes. Horizontes Chapultepec, Horizontes Chapultepec. Que le decían, es que rompe con la estructura, no va, y a partir de ahí le siguieron otro montón, otro montón a lo que ahora tenemos. Esa fue la semillita y debería de haber castigo para responsables. Yo creo que hay un tema, digo, ha sido obviamente muy multifactorial, ¿no? Ha habido una transición en la zona donde personas que vivían ahí se fueron a vivir a otros lados, y luego algunos más jóvenes llegamos, etc. Ha pasado, ha habido una transición. Pero lo que creo que es importante es que hay ciertas cosas que son parte de la identidad de la colonia, por ejemplo, las fincas patrimoniales. Simplemente en este año ha habido una cantidad de fincas patrimoniales que están protegidas, porque son parte del polígono AVE, que han sido destruidas a través de un amparo, a través de que la autoridad se descuida, etc. Entonces, esperemos que ahora que somos barrio mágico, esto al mínimo sirva para cuidar esas fincas patrimoniales, porque si no, pues, ¿qué hace mágico a la colonia si lo estamos destruyendo? Que las desaparecen, Sergio. Las están desapareciendo. Esa sería la magia. A ver, urge, y ustedes lo dicen en su comunicado, la regulación, por ejemplo, de las plataformas de corta estancia. O sea, ¿qué es lo que proponen en ese punto concreto que en realidad parece que, digo, coincidimos, es urgente? Mira, nosotros tenemos ya un par de años donde este tema lo hemos estado trabajando, tratando de entender, primero, qué pasaba, ¿no? Y ahora hemos tenido algunos foros expertos, tuvimos una asamblea hace un par de meses donde fue algo muy claro que salió de más de 80 vecinos que participaron en esa asamblea, de decir, necesitamos pedir regulación, porque no es que no debería haber nada, pero no puede ser todo. Entonces, necesitamos que sea de sentido común. Y hasta ahora, pues, ha sido ausente la autoridad a todos niveles, o sea, de manera federal, el gobierno estatal, el Congreso, el Cabildo, nadie le ha querido entrar a regular eso, y sí lo vemos urgente, porque está transformando, creo que para mal, nuestra colonia. Sergio, nos quedan menos de dos minutos. ¿Para ti qué es un barrio? Porque yo lo decía en estos días, oh, de colonia pasa a ser barrio, la colonia americana. Digo, un barrio necesita mercados municipales, ya sabemos que es un barrio, digo, ahí están Alco y otros muchísimos más. Pero para ti qué es eso, y otra, que lo decíamos poquito antes de entrar al aire, ¿quién se beneficia con esto? Bueno, esa es la, voy a tratar de contestar la segunda primero. Creo que la primera pregunta es, que nosotros hacemos es, ¿qué beneficio tenemos los que vivimos en la colonia con este nombramiento? Y el hecho de que se haya hecho a espaldas de la comunidad, que no hayan sido consultados, que nadie nos haya venido a decir, oye, vamos a hacer esto porque esto es lo que queremos lograr, estas son las cosas que vamos a hacer, implementar las inversiones. No, nada, no. Entonces, pareciera que el interés no es de mejorar la vida de los vecinos, digo, pareciera y espero que nos demuestren lo contrario y que se genere algo bueno, pero pareciera eso. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y mira, ya que algo que hemos aprendido es que si somos cool, que si somos mágicos, ese no es nuestro debate, nuestro debate es qué hacemos para vivir bien, y eso es lo que nos importa. Y qué necesitamos exigirle a todas las autoridades para que garantice nuestro derecho a vivir en paz, con calma, con buenos servicios, con seguridad. Eso es lo que importa para nosotros. Sergio Gariby, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto que seguiremos en comunicación. Al contrario, muchas gracias por el espacio.